Hoy estamos inaugurando aquí una exposición de los carteles de la feria que nos demuestran y que nos muestran lo que ha sido Albacete a través de estos carteles en los últimos 100 años. Hay pintores, hay artistas, hay creadores de Albacete y de otras tierras, bueno pues no podría denominar a muchos, pero bueno así a algunos, a José Antonio Lozano, a Miguel Barnés, a Roberto Ortiz y a tantos otros creadores que han contribuido con su creación pues a dar vida a estos carteles. Yo auguro que esta exposición va a ser una exposición a la que va a venir mucho público a ver, que muchos de nosotros nos vamos a reconocer, según nuestra generación en cada uno de nosotros y que yo creo que ha sido un gran acierto el que el ayuntamiento haya tomado la iniciativa. El Albacete dispone de una magnífica colección de carteles de feria, son en total creo que en el ayuntamiento hay 106 más uno que hemos tenido que copiar de un libro de Barcelona, el de 1902 en concreto. Y aquí esta tarde, aquí esta tarde en esta exposición que inauguramos pues hay una representación de esa colección, en concreto creo que son 49 los que hay expuestos, de ellos 22 se han restaurado, los de aquí de la planta de arriba y algunos de la planta de abajo. Y bueno pues ha quedado una colección magnífica, una colección entrañable que yo creo que a todos los albaceteños nos va a evocar recuerdos vividos de nuestra feria. Estamos disfrutando y lo vamos a hacer de la belleza de los carteles de feria que tienen mucho anecdotario, les aconsejo que lean este libro que tanto Abelardo como Elí escribieron y que hemos reeditado porque de una forma muy sencilla nos cuentan historias y por tanto se aprende mucho además de que es muy hermoso. Pero al mismo tiempo que tenemos aquí esta muestra de carteles, un número importante de ellos como ya se ha dicho que hemos querido aprovechar con el centenario para restaurarlos porque estaban en muy mal estado, por tanto será otra de las aportaciones que quede para la ciudad de Albacete, pero al mismo tiempo los carteles de feria están recorriendo ya muchos kilómetros. Esta mañana Soledad Velasco acompañada también de muchas personas pues inauguraban otra actividad de la conmemoración del centenario. Todos los carteles de feria, evidentemente una reproducción, no son los originales, están haciendo muchos kilómetros y podrán ser observados y disfrutados por cientos de miles de personas, me atrevo ya a decir, todos los que quieran utilizar las líneas en las que estos carteles van a estar. Pero es que estos carteles también han estado ya en otras exposiciones y por tanto han contribuido a proyectar nuestra ciudad y para que otras personas nos puedan conocer un poquito más.